Autoridades en Tampico Alto instalaron un filtro sanitario preventivo por el COVID-19 en el Boulevard Rafael Murillo Vidal. Adrián Domínguez Rangel indicó que está exhortando a todos los tampicoaltenses a utilizar obligatoriamente el cubrebocas. Señaló que se dota de gel antibacterial a las personas que ingresan a este municipio. Además, se están tomando medidas con los taxistas a fin de que se saniticen sus unidades con frecuencia, así como también que utilicen el cubrebocas. Sí, son filtros sanitarios nada más preventivos, que se les está invitando a la ciudadana tampicoaltense y al igual se les está otorgando algún cubrebocas o algo para cualquier otro tipo de autoridad que tengan ellos un respaldo y que se están llevando a cabo las instrucciones que nos llegaron por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Domínguez Rangel destacó que el municipio no cuenta con casos confirmados y sospechosos, lo cual habla de que se están haciendo bien las cosas. Sin embargo, exhortó a los tampicoaltenses a redoblar los esfuerzos, ya que viene el nivel más agresivo del periodo de contagio. Noticieros Canal 26 Francisco Guzmán